Buenas tardes, buenos días, buenas noches, thank you, thank you, thank you for coming, thank you for watching my videos, my friend, thank you, thank you. Buenas tardes amigos, nos encontramos ahora aquí en nuestra casita y quiero este compartir este bonito contenido, espero que les guste y que bueno, traten de inventarlo. Este día vamos a tratar de hacer un postre, un postre y vamos a ocupar pues esta copa, miren, esta copita, una cuchara, bueno hay dos cucharas ahí. Vamos a ocupar pera, esta es una deliciosa pera, vamos a ocupar mango, miren que chulada de mango este, este mango si es espectacular, wow, mango, mango, mango. Vamos a ocupar bananas, bananas, miren que deliciosas bananas, wow, y vamos a ocupar pues unos palitos, así se llaman estos. Y por supuesto un ice cream, vamos a ocupar ice cream de vainilla de galleta, ahí se dice, vainilla. Ok, así que amigos vamos a empezar y vamos a comenzar a, vamos a empezar a, a quitarle la cáscara. Ah, ok, no son muy buenos para pelar, pero vamos a tratar de quitarle la cáscara a la pera. Así que acompáñenme amigos a este bonito y delicioso y sabroso postre que vamos a disfrutar esta tarde. Espero que les guste, dejen su comentario, por favor compartan. Y muchas gracias, muchas gracias a todos los que son parte del canal Pateando el Pulgarcito, seguimos. Bueno, ya tenemos cortadita la pera o peladita la pera y la vamos a cortar en pedacitos. La vamos a echar acá en este recipiente, así miren. Ok, no mucho vamos a echar acá. Wow, está delicioso esta pera. Y pues enseguida vamos a echar también, bueno vamos a dejar esta parte acá. Y vamos a traer una banana. La vamos a pelar, la vamos a echar aquí la cáscara. Miren, esta banana está pero deliciosa, miren. Vamos a cortar también. Ay, no, esto va a quedar sabroso, sabroso chicos. Así que espero que les guste. Miren, uno puede inventar, la verdad que yo es la primera vez que estoy inventando acá, verdad. La primera vez que vamos a comer ice cream con frutas. Muy saludable. Por cierto, quiero decirles de que la cáscara. Miren, la cáscara es bien importante porque sirve como abono orgánico. Así que la pueden poner ahí también en el jardín, pero donde están las plantas ahí pueden poner las cáscaritas de las diferentes frutas, verdad. Así que vamos a pelar este mango, una parte de este mango, porque no todo lo vamos a poner, verdad, aquí. Porque sería demasiado, así que vamos a pelar una parte y la vamos a echar ahí y luego vamos a compartir lo demás. Así que, por favor, ahí me disculpan por si aparece por ahí una mano, pero es parte de la edición. Así que estamos aquí y por favor regálenme su like, su comentario. Bueno, amigos, ya cortamos parte del mango, miren, no lo cortamos todo, sino que una parte nomás. Y, bueno, hoy vamos a tratar de degustar un pedacito para ver qué tal está. Está, pero miren, delicioso. Uf, delicioso el mango, miren, no sé si lo logran ver ahí, ahí está, ok, miren. Está, suitísimo. Está delicioso, delicioso, miren, ya aquí está. Tenemos el mango, tenemos la banana y tenemos la pera, así que vamos a proceder con este postre de fruta. Vamos a echar una parte por acá. Bien. Y vamos a... Vamos a tratar de decorar la casa. Acá está. Y, bueno, vamos a tratar de ponerlo así con el dedito, 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 con el dedito. Ok, aquí está. Aquí está, aquí está, amigos, miren. Vamos a tratar de poner la pera acá. Y vamos a degustar de este bonito y sabroso postre. Miren. Wow. Excelente. Y vamos a ponerle por acá. Unos adornos que van a llevar, que se llaman palitos, miren. Miren, qué delicia. Ya tenemos un postre para que usted pueda degustar el fin de semana. Y, bueno, seguimos por acá porque luego nos falta el sorbete. O el ice cream. O el ice cream. Quiero aclarar, ice cream. Bueno, amigos, ahora tenemos el ice cream. Y vamos a tratar de poner acá, miren. Miren qué delicia, qué delicia. Vamos a tratar de hacer, vamos a hacer una vaca negra. Miren. Miren. Miren, qué delicioso este postre. Este postre de chocolate. Miren, qué delicia. O sea, con este calor, quiero decirle de que solo vamos a ponerle esto y vamos a echarle un poquito de una bebida llamada uva. Este es uva, miren. Uva está muy deliciosa y le vamos a poner un poquito acá. Un poquito nomás para darle un toquecito, miren. Qué delicia. No sé si se logra ver bien por ahí, pero. Bueno. Solo nos falta la cereza, pero en vez de la cereza vamos a ponerle un pedacito de. De pera, amigos, un pedacito. Y disculpen, pero como estamos inventando. Miren. Así que ahí está. Tenemos los dos postrecitos. Ustedes deciden cuál quieren o de cuál quieren. Y bueno, vamos a tratar de degustar. Vamos a ponerle, a tapar esto. Y miren, acá vamos a, vamos a probar este cómo quedó. Miren. Wow. Ha quedado sabroso, sabroso. Miren. Delicioso. Y vamos a comernos algo de esto. Vamos a degustar esto. Ahí está. Delicioso. Así que, amigos, un gusto. Espero que les haya gustado. Y bueno, no soy muy bueno para hacer postres, pero aquí les dejo este bonito contenido. Un abrazo a la distancia, se les quiere y de gratis. Chau, chau.